¡Oye, sí! De nuevo aquí Rodríguez Pati. ¡Tacatá! ¿Y sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita va a ser tacatá. Bueno, también me he enterado por aquí que dentro de poco es el cumpleaños de Jenny Sol. Así que quería desearle muchísimas felicidades, adelantada, y vamos a cantarle un poco de cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Así que nada, canta algo de One Direction, ¿sí? Bueno, en la otra Tweetcam ya canté algo de One Direction con la guitarra. Decía como... You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Ey, ese One Direction, me encanta. Canta la canción de Missile Toe, please. Me la ha escrito, ay, se me ha ido. Voy a encontrarte. Aquí, Sheila Lobatic S. Así que participa de la canción de Missile Toe con todo mi cariño. Guapísima. Decía algo como... It's the most beautiful time of the year. Life still is widespread and so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss her on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shadowy, with you, shadowy, with you, shadowy, with you, under the mistletoe. Espero que te haya gustado. Canta una ranchera. Una ranchera. Pues hay una que me gusta mucho, que va dedicada a México, y dice así, dice... Voy a bajar un poco el micro porque va a saturar un poco. Dice... México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi, me sobra la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. Espero que te haya gustado. Canta la de... Te voy a amar, de Axel, porfa. Eso me lo dice Cariestrada. Pues... Te voy a amar es una canción que me encanta además. Y... Voy a grabarla próximamente, ir a subir a YouTube. Y dice algo como... Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Me siento muy fuerte Muchísimas gracias A ver, ¿qué más me escriben? Abraham, ¿puedes cantar la canción de Aquí estoy yo? De la infonsi Besos guapísimas Pues claro, Pau y un bajo GTS A ver A ver Eso decía como... Decía algo así como... Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Llejándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Siempre te amaré Muchas gracias Un besito de ¿Qué hago yo? Wow Gran canción, eh A la que cante algo con el maestro Tony Mateo Que si me está viendo Quiero mandarle un saludo muy muy fuerte hermanito Con todo el orgullo y la alegría del mundo Puedo decir Que tengo el mejor hermano del mundo Me ha quedado bonito Pues dice Entraste como un rayo de luz Como un aire encantador Liberaste con tu hechizo A mi recluso corazón Muchas gracias Por cierto Yo tenía una canción preparada A guitarra No sé si sabéis cuál es Que se llama Summer Paradise De Sample Plan Y que hace un feat con SimPod Así que Vamos a cantarla un poquito Y nada Espero que os guste A ver Ya tengo yo mi guitarra aquí preparada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Don't know fucking No, 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 no No, no , no No, no I will find my way back to your name It's written in the sand Cause I remember every sunset I remember every word you said Think I'm never gonna say goodbye Say da-da-da-da-da Give me hope to get back to Back to summer paradise with you And I'll be there in a heartbeat Oh, I'll be there in a heartbeat Oh, I'll be there in a heartbeat Espero que os haya gustado, ¿eh? Muchísimas gracias a todos Otra canción Pues venga, otra canción Vamos a arrancarlo con otra canción Que se llama Count Me Maybe Y bueno, tengo el playback que he hecho aquí Con el Logic Así que voy a poner el playback Y os la voy a cantar A ver Eso dice Vamos a ponerlo flojito I feel a wish on the well Don't ask me, I never tell I look to you as it fell And now you're in my way I treat myself for a wish Penis and dance for a kiss I wasn't looking for this But now you're in my way Just there was something And the red jeans Skin was showing I don't know what I was doing Wouldn't you think you're going, baby? Yeah Hey, I just met you And this is crazy It's hard to look right at you Baby He's my number So call me maybe And I'm the only girls Try to chase me He's my number So call me maybe Muchísimas gracias En serio Baila un poquito Por favor Vamos a ver Voy a tener que ponerme en serio Y aquí, eh A bailar un poquito Del tacatá Como ya prometí Me lo pidieron Así que vamos a darle caña Vamos a ver A ver, me da En realidad me da un poco De corte A bailar el tacatá Porque No sé A ver, a ver cómo sale A ver Oye, sí De nuevo aquí Rodríguez Pati Tacatá ¿Sabes qué cosa es el tacatá? ¿Qué gusta el tacatá? A mí me gusta Cuando la mamita Hace el tacatá ¡Tacatá, flor! Dale mamacita Con su tacatá Dale mamacita Tacatá 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 Mira lo que dice Tacatá No empieza la fiesta Tacatá Está bien tomejando Tacatá Todo el mundo gritando Tacatá Suena el volumen Tacatá Muévete muy listo Tacatá También el pechito Tacatá No monga esa fiesta Tacatá Oye Pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo Atacar, bro Atacar yo el mío también Ole, ole, ole Zetacatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatl